La Fiscalía informó que detuvo a una mujer acusada de extorsión por parte de familiares de personas desaparecidas. Madres denunciaron que les pedía dinero a cambio de información falsa sobre el paradero de sus hijas e hijos. En un comunicado, la dependencia precisó que la detenida afirmaba que junto con su cónyuge, de quien aseguraba era integrante de un grupo antisecuestros de la Procuraduría General de la República, tenían información privilegiada que les permitía conocer la ubicación de sus seres queridos. Maritza Arrioja, de la organización colectivo Solecito Veracruz, está en la línea. Maritza, buenas noches. Buenas noches, señorita. Maritza, ustedes denunciaron los engaños de parte de esta mujer que se hacía pasar por agente de investigación. Usted fue una de las personas que tuvo contacto con ella. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué nos puede contar? Mire, fue esta persona llamada Lucía Sosa Escamilla, Lucía Sosa González, como toda persona extorsionadora, ¿verdad?, que se cambia apellido. Sí, nos había pedido dinero porque somos seis, somos seis mamás. Somos seis mamás. Nos engañó, nos engañó, nos dijo que ella sabía dónde estaban nuestros hijos, que ella trabajaba para el gobierno, que era íntima de Javier Duarte, y que ella, tanto ella como su esposo, eran de fuerzas, de un grupo de fuerzas especiales. Y que si queríamos recuperar a nuestros hijos, pues le teníamos que darnos dinero. Primero nos pidió la cantidad de 1,800, que porque papelé o no sé qué. Después, así, nos estuvo pidiendo de 500, de 800, de 300 pesos, que porque iba a la sierra y les iba a dejar de comer. Nos pidió muda de ropa, porque ella supuestamente nos los iba a entregar. Productos de aseo personal. Y nos dio mucha esperanza, nos dio mucha esperanza. Y nosotros creímos, ¿verdad?, porque nosotros, por el dolor, la desesperación, la angustia de no saber de nuestros hijos dónde están, cómo los tienen. Y ella jugó con nosotros, con nuestros sentimientos, con nuestro dolor. Y ahora pedimos justicia. Y pedimos que nos pague daño moral, económico, daño psicológico, y que cumpla, que cumpla con lo que le pongan de cárcel, de condena, para que no salga libre, porque esa persona se infiere, me enteré de que ya la habían capturado. Y la dejaron salir libre, porque dio un dinero. Y nosotros nunca nos enteramos, nunca. Y ahorita que la capturaron, si no me doy cuenta, por el periódico, porque nunca nos llegó un aviso, que ella ya estaba detenida. Sí, es la información que nosotros tenemos, que la fiscalía informó que la detuvieron. Sí, pero a nosotros no nos informó nada. Y nosotros nos presentamos allá y ya fue como nos dieron un citatorio, para hoy, que hoy rendimos declaración cada una de nuestras compañeras. Fueron seis madres, ¿verdad? Seis madres son las que denunciaron los engaños de esta mujer. Así es. A usted en particular, Maritza, que forma parte del colectivo Solecito, ¿cuándo la contactó esta mujer? ¿De qué manera se acercó a usted? ¿Qué le dijo exactamente sobre pistas que ella podría tener, información? ¿Cuánto dinero le cobró? Platíquenos a detalle su caso. Pues a mí, en total, fueron como de seis mil a ocho mil pesos, porque fue usada por partes. Y la contactamos por medio de una compañera, porque lo que pasa es que mi compañera, pues, acudió, ¿no? Acudió a la tienda, creo, y esta señora estaba ahí. Entonces, mi amiga le estaba contando su caso, también de su hijo desaparecido, a una vecina. Entonces, esta señora oyó y la jaló, le dijo que ella nos podía ayudar, que ella, o sea, nos bajó el cielo y las estrellas. Y ya mi amiga, pues, ilusionada, ¿verdad? Y contenta porque nos iban a poder dar a nuestros hijos. Nos contactó a nosotras y, pues, nosotras con mucha fe fuimos y la escuchamos. Y ella, o sea, nos prometió tantas cosas y hablando de grupo de tácticas y que nombrando gente. Y, pues, nosotros decimos, bueno, pues, a lo mejor sí es verdad. Si la justicia no nos ayuda, si las corporaciones policíacas, ¿verdad? No nos dan ningún avance en eso. A lo mejor ella sí. Y así fue. Es increíble, Maritza, que haya ocurrido esto. ¿Usted desde cuándo está buscando a su hijo? Yo tengo dos años, seis meses. Nosotros buscamos a nuestros hijos. La mayoría son del 2013, de diciembre del 2013, que los levantaron en un operativo que hubo aquí de las corporaciones policíacas. Porque en todos los casos fueron puras corporaciones policíacas. Pues, muchas gracias, Maritza, por tomarnos la llamada, Maritza, a Rioja del colectivo Solecito en Veracruz. Con este caso, de verdad que es increíble que haya personas que se puedan aprovechar de esta manera de situaciones tan difíciles como las que pasan ustedes. Esperemos, efectivamente, que haya un castigo para esta persona que intentó engañarlas a ustedes como madres. Gracias, Maritza. Buenas noches. Buenas noches. Que esté bien. Gracias. Gracias.